Hola de nuevo, bienvenidos a todos y a todas a una nueva entrada del canal. Hoy os traigo un remedio para el asma. Los ingredientes son los siguientes. Medio litro de jugo de col, medio kilo de azúcar moreno de caña, 50 gramos de azafrán, un huevo y medio kilo de miel de romero. La preparación es muy sencilla. Calentamos el jugo de col en un cazo de acero inoxidable junto con el azafrán. Cuando se caliente un poco, ponemos el azúcar y la miel. Removemos y añadimos el huevo y su cáscara muy picadita. Cocerlo todo a fuego lento hasta que no produzca espuma. Enfriamos y vertemos sin colar en tarros de cristal hermético y boca ancha y guardamos en el frigorífico. El uso es el siguiente. Una cucharada sopera media hora antes del desayuno, comida y cena y otra al meterse en la cama. Retener la última cucharada de la noche en la boca tomándola lentamente para que se dilaten las vías respiratorias. Una cosa importante. Hay que pesar bien los ingredientes porque es muy importante para que haga efecto. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por la difusión y hasta pronto. Adiós.